Buenas, soy Emiliano Galeano, gerente regional de NUSIT para el NEA y estamos aquí para mostrarles el cultivo de Brasica carinata su acción de lo que es el sistema radicular en situaciones donde se registraron precipitaciones durante el cultivo de tan solo 15 milímetros y aquí podemos ver como el desarrollo radicular llegó a los 60 y supera los 70 centímetros en profundidad esto nos ha servido a explorar muy bien el perfil del suelo en su escasa humedad y poder lograr como vemos un cultivo que ya ha llegado a llenar las silicuas con grano a este estadio con escasas precipitaciones una ventaja para el cultivo en la zona de Chaco bueno, aquí quisiera mostrarles la acción morfológica de la planta del cultivo de Brasica carinata como sortea el obstáculo de una densificación del suelo subsuperficial algo comúnmente llamado como piso de arado vemos como la base del tallo se torna a doblar y luego las raíces van pudiendo pasar ese estrato densificado del suelo y poder allí explorar en mayor profundidad para conseguir agua para el ciclo del cultivo esto es una característica muy importante en carinata debido a que es una problemática física muy común en los suelos del Chaco y luego los ciegos cerca de que Sacro ya lo huelos del Chaco a volte a tots y así es la segunda